Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Fundamentos de Bootstrap versión número 3 que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos viendo como utilizar el atributo row y como podíamos a la vez trabajar con los distintos tipos que nos permite el grid system de Bootstrap y bueno para ello vamos a continuar acá con nuestro proyecto, ahora vamos a borrar esta parte interna ok, la parte del body interno y vamos a ver lo que son los dips anidados veamos acá, aquí bajamos en la parte de las columnas, acá vemos luego del grid system viene el grid options y luego vemos acá otros ejemplos que tienen que ver con el nesting columns es decir, podemos tener columnas, en este caso B, puedes ver aquí que esta es una columna small de 9 pero tiene dentro de sí dos columnas XS de 6 y 6 cada una entonces si nos vamos aquí al programita draw.io que es una URL, vamos a decirle que lo vamos a grabar en un dispositivo, creamos un nuevo diagrama le colocamos acá el nombre del diagrama, por ejemplo prueba prueba xml le damos crear y lo que hacemos es arrastrar nuestras dos columnas ok, vamos a decirle que no le ponga los bordes redondeados, sino tenemos dos columnas, vamos a hacerle una copia a esto duplicamos y lo colocamos acá al lado si, entonces aquí tenemos nuestra parte de 6 y 6 es decir, la página completa en esta columna tenemos 6, un div de 6 y aquí otro div de 6 bien, estos son los padres pero si vamos a utilizar las columnas anidadas entonces tenemos que colocar dentro de los padres ya se abre un espacio de 12 más entonces vamos a utilizar el rectángulo aquí para colocar en este caso serían 3 de acá vamos a colocarla y aquí así más o menos sería nuestro diagrama para colocar aquí la parte del texto aquí colocaríamos en el texto colocaríamos 4 pasaríamos control C control V control V arrastramos esta acá para tener nuestro diagrama con 4 y esta también con 4 aquí con 4 aquí ahí perfecto vamos a borrar esto de acá y bueno vamos a utilizar este mismo rectángulo control C control V y lo vamos a llevar acá pero ahora esta si va a tener 2 de 6 la ampliamos un poquito más y la duplicamos entonces ya te das una idea de que es lo que queremos hacer control C control V control V control V esto lo llevamos aquí le cambiamos el 4 por 6 y esta otra la llevamos acá y le cambiamos el 4 por 6 entonces estos son lo que se conoce como las columnas anidadas tenemos dos que tienen 6 en nuestra pantalla principal y las anidadas deben sumar 12 aquí tenemos una de 4 una de 4 una de 4 y dos de 6 vamos a tratar de reproducir esto en lo que es nuestro nuestra página ok muy bien vamos a sacar el código entonces y comenzaríamos con las más externas que serían las padre entonces div class container y acá irían las row div class row aquí adentro iría el div class col vamos a colocarle sm ok y le colocamos 6 acá colocaríamos el div class quería well padre entonces esto mismo que va en el row vamos a colocarlo acá abajo lo copiamos y pegamos guardamos y vamos a ejecutar a ver vamos a refrescar tenemos padre padre eso es lo que queríamos ahora dentro de este padre padre vamos a incluir aquí debajo con su row incluido es decir nos llevaríamos este div class row lo pasaríamos acá vamos a cerrarlo de una vez aquí colocaríamos la columna pero en este caso sería ya una columna según el manual acá xs vamos a colocar el x4 nuestro div class well aquí adentro cerramos vamos acá y aquí colocaríamos cuatro bien entonces estas columnas irían tres veces uno dos tres veces cada una vamos a guardar vamos a refrescar a ver cómo va quedando y aquí lo tenemos entonces nuestra columna de seis que es el padre se transforma en cuatro 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 que es el hijo entonces estas columnas son anidadas dentro de el seis que tenemos acá tenemos anidado lo que es el patrón del bootstrap que es dentro de una columna tenemos que respetar la regla de las doce muy bien entonces aquí quedamos en que vamos a hacer lo mismo pero con seis y con ello cubriríamos el ejemplo recuerda que hay que ponerlo aquí debajo de padre aquí recortaríamos a una aquí aquí pondríamos x s seis recuerda que esto es variable esto lo puedes cambiar tú a tu gusto al tamaño de tu dispositivo ok entonces pero aquí deberíamos tener entonces dos columnas de seis aquí está ¿ven? padre y dos columnas de seis entonces más o menos esto es el ejemplo de las columnas anidadas que queríamos mostrar aquí y con esto cubrimos la parte que tiene que ver con el grid system ve que hemos revisado lo que es el contenedor lo que es el row lo que es el col sm el col xs el eje md como cambiaron estas instrucciones es verdad el deepclass well entonces esto bastante sencillo así como lo ves nos sirve para entender el sistema de rejilla o el sistema de grid el sistema de cuadrícula del bootstrap del framework bootstrap continuaremos con nuestro curso en el video número seis de esta serie un abrazo y hasta entonces de la md de la el el